Hola a todos, yo soy Alejandro Ble de Coldwell Banker México. ¿Cuáles son las razones por las cuales los jóvenes deberían invertir en bienes y raíces? Si bien la mayoría de los jóvenes no piensan en invertir en un inmueble, lo que piensan es en irse de fiesta, en estudiar, en qué es lo que habrá en Netflix en ese momento, o piensan cuál sería la nueva película de Marvel que va a salir. Pero lo que deben estar pensando también es en comprar un inmueble. Pensar que es una meta a largo plazo. Adquirir una casa es una de las prioridades que tienes al final de tu vida, ya sea de tu vida estudiantil o en tu vida profesional, cuando inicias una vida con tu pareja. Pero al final de cuentas debe ser una prioridad. Puede ser muy beneficioso el considerarlo a temprana edad, ya que si bien es una compra de alto impacto y de mucha responsabilidad, continúa siendo la mejor opción para crear un patrimonio. Cuando eres joven tienes tiempo suficiente para invertir en seguros y planes de inversión, y por lo mismo va a resultar mucho más económico sacar uno de estos planes o un seguro cuando eres joven. Las ventajas de invertir en bienes raíces es de que adquieres una ventaja en tu futuro profesional, ya que te estarás quitando un peso de encima. La responsabilidad financiera se verá disminuida, ya sea que tú y tu familia se hagan responsables. El contar con un inmueble puede acelerar tu mentalidad empresarial. Tenlo en cuenta. Invertir en bienes raíces puede ayudar al desarrollo y crecimiento de la vida de un joven. Cabe reafirmar que es importante que el dinero que se destine a este tipo de inversiones no conflictúe con su propia economía. Si comienzas joven, terminarás de invertir joven, y disfrutarás más y mejor de sus beneficios. Te dará la seguridad de vivir y desarrollar una familia, o a ti mismo, en un espacio propio. Gracias por escucharme y para más cápsulas con más información acerca del sector inmobiliario, síganos en nuestras redes sociales y síganos en nuestra página de www.callwallbanker.com.mx. Yo soy Alejandro Ble y esto es Call Wall Banker México. Hasta luego.